Hoy te voy a proponer un reto, un reto de 7 días para manifestar más dinero con una técnica que voy a enseñarte que es muy pero muy poderosa y lo que te voy a pedir es que no me creas nada de lo que te voy a decir que lo compruebes, que lo pongas en práctica y veas si te funciona Ponelo en práctica porque es muy divertido, es divertido hacer un reto y ver si realmente funciona Esta fue una de las primeras técnicas que usé cuando empecé con la ley de atracción Por eso lo sé, estoy convencido y 100% seguro de que te va a funcionar Antes de comenzar te voy a pedir que si no estás suscrito todavía que te suscribas que actives la campanita para que YouTube te pueda avisar cada vez que suba un video porque si vas al canal vas a ver que estoy subiendo un montón de videos nuevos Y ahora sí, vamos con esta técnica Buenas, 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 bienvenidos al canal, mi nombre es Serafín y hoy te traigo un nuevo video En este caso te traigo un reto, un reto para manifestar dinero que funciona Que está comprobado que funciona Lo que voy a enseñarte y revelarte en este video es verdad Y funciona el 100% de las veces De hecho estoy tan convencido de que funciona que lo he lanzado en forma de reto Ni siquiera como video, como reto para que lo pongas en práctica Porque sé y estoy convencido en un 100% que la persona que practique esto, los pasos exactos que voy a dar Va a manifestar más dinero De eso no tengo ninguna duda, cero Por eso te dije al principio que no me lo creas Que lo compruebes, que lo pongas en práctica y lo compruebes vos mismo Eso es lo único que te va a pedir, que lo pongas en práctica y que si te funciona Que vuelvas y me lo dejes en los comentarios Si Serafín, me funcionó Porque a mi esta técnica me ha servido con todo Lo puse en práctica con el dinero pero también con un montón de cosas Este año, principio de año estaba muy bloqueado, muy cerrado Con un montón de dificultades Y me sirvió también para conseguir un nuevo trabajo Cuando me quería ir del que estaba Conseguí un nuevo trabajo, mejor, con un mejor sueldo Con mejores horas laborales Cuando empecé en ese trabajo, a los 3 meses, me volví a ir Me volvió a salir un trabajo aún mejor Con un sueldo mayor y con menos horas para trabajar Así tenía más horas para hacer videos, para dedicarle los videos Y para seguir impactando vidas como lo vengo haciendo con el canal Por eso te digo que los principios de la ley de atracción funcionan, siempre Si no te han funcionado es porque no los has sabido aplicar de la manera correcta Que no has hecho los pasos exactos que hay que dar para que funcionen Pero la ley de atracción es real y funciona siempre El 100% de las veces, lo quieres o no lo quieres La estés practicando o no Te puede funcionar de manera consciente o inconsciente Pero funciona y es real siempre El exterior, todo lo que vos estás manifestando allá afuera En el exterior, siempre va a ser un reflejo del interior De lo que vos tengas dentro Por eso yo siempre digo que si tú cambias, todo cambia Porque es así, no hay otra Todo lo que entra en tu mente, entra en tu mundo material Entra en tu mundo físico Y por eso es que en este caso lo vamos a hacer con el dinero Porque si sos capaz de generar conciencia de abundancia Antes de que ésta llegue a tu vida Esa se manifiesta, se termina manifestando Puede tardar un poco más, un poco menos Días, meses, años Dependiendo de tus creencias Pero se manifiesta Esto ya fue totalmente comprobado Por eso dejámelo en los comentarios Poneme, todo lo que yo pienso se manifiesta Los pensamientos son cosas Déjamelo en los comentarios Ahora, poniendo en práctica esta técnica Con los pasos exactos Vas a manifestar más dinero Si tenés un trabajo Vas a pasar a ganar más Te van a subir el sueldo Un poquito Vas a recibir un bono Lo que sea Si tenés un negocio Vas a vender más Garantizado Se va a aumentar el número de clientes Se va a aumentar la cantidad que compran los clientes actuales De alguna manera Vas a pasar en 7 días A recibir más dinero Lo importante de este reto Acá, en este caso Es que lo vamos a hacer Sin una cantidad específica Lo vamos a hacer con más dinero Para que manifiestes más dinero Del que tenés actualmente Porque muchas veces queremos manifestar Una cantidad exacta Por ejemplo Mil dólares Dos mil dólares La cantidad exacta Pero para poder manifestar La cantidad exacta Hay que tener un nivel de creencia Altísimo Hay que estar 100% seguro Y convencido De que la ley de atracción Funciona como lo estoy yo Por eso es que muchas veces Cuando la gente arranca de a poquito Empieza a probar la ley de atracción Con una cantidad exacta Y no le resulta Porque no termina de creer En que puede funcionar Por eso lo lindo Que tiene este reto Es que vamos a manifestar Más dinero No una cantidad específica Entonces manifestando más dinero Le vas a empezar a dar la pauta Y el indicio A tu mente subconsciente De que realmente funciona Entonces de a poquito Va a ir creyendo más y más Y ya la próxima Si vas a poder manifestar La cantidad exacta Por eso te digo Dejame en los comentarios Si estás dispuesto Si te comprometes Durante los próximos 7 días A hacer este reto Recordá suscribirte Si todavía no estás suscrito al canal Para no perderte Ninguno de los videos que vienen Y también te digo Compartíselo A tus amigos Familiares A cualquier persona Que quiera sumar el reto Si te parece divertido Si te parece interesante Cualquier persona Que quiera sumar Le podés compartir este video Y mandarle decir Che ¿Te parece que hagamos un reto Por los próximos 7 días? A ver si funciona Porque está bueno Está bueno hacerlo con más gente Hacerlo con alguien más Empezar a ponerlo en práctica Con alguien Para que cuando te caigas Esa persona te apoye Y viceversa Cuando esa persona se caiga Vos tengas también A quien apoyar También es importante entender Que para que te funcione correctamente Lo que vamos a hacer es Pensar en grande Pero empezar a actuar en pequeño De a pequeños pasos Porque cada vez que completes un pasito Tu mente va a creer más y más Solamente cuando creas Cuando tengas la creencia Al 100% De que esto funciona Recién ahí Vas a ir a buscar cosas más grandes Yo lo hice de la misma manera Empecé de a poquito Muy de a poquito Hasta buscar cosas más grandes El primer paso De esta técnica Tan Pero tan poderosa Es generar Una imagen mental Clara De tu deseo Ese es el primer Y fundamental paso Tener bien en claro La imagen mental Para esto Puedes ayudarte con Google Buscando en Google Imágenes del dinero Que querés representar Y atraer Y acá Es fundamental Que entiendas Que tiene que ser dinero Con el que te sientas representado Puede ser dinero de tu país Pero sí o sí Tiene que ser dinero Con el que sientas Identificación Que sientas que realmente Lo querés atraer a tu vida Pueden ser euros Pesos Dólares Soles Pesos chilenos El dinero que sea Pero que sientas Identificación con él Es decir Dinero Que represente abundancia Que represente Magnitudes Grandes Grandes Cantidades Por ejemplo En mi caso Yo soy del país Argentina Nosotros tenemos Mucha inflación Tenemos devaluación Entonces el peso argentino Se está constantemente Devaluando Perdiendo valor Y para mí No representa No me siento identificado Con el peso argentino Prácticamente Todos los argentinos En general Nos sentimos identificados Con el dólar Compramos Ahorramos en dólares Vivimos Día a día Buscamos la cotización De un dólar Apreciamos el dólar Cada vez que tenemos oportunidad Compramos dólares Entonces los argentinos Nos sentimos mucho más identificados Con el dólar Que con el peso Además Lo que tiene el peso Es que se está Constantemente devaluando Entonces cada vez Están generando nuevos billetes Ahora tenemos El billete de mil De quinientos De cien Antes tener mil Era prácticamente Un sueldo de una persona Era muy difícil Tener un billete de mil Tener mil pesos Hoy en día Ya los billetes A donde vayas A comprar Te gastas mil pesos Entonces es como Que el dinero de mi país El peso argentino No me representa Yo en mi caso Siempre he usado dólares Ya les mostré anteriormente Las cortinas de mi casa Que tienen el dibujo de dólar Tengo las sábanas De mi cama Con dibujo de dólar Tengo la billetera Con dibujo de dólar Todo para mí Se refleja A través del dólar Por eso te digo Que elijas Un billete Que te represente Que sientas abundancia Cuando lo mires Para poder formar La imagen mental Clara de tu billete Este primer paso Es importantísimo Para que tengan efecto A los otros dos pasos siguientes Tienes que tener La imagen mental Clarísima De lo que querés Recordá siempre Que no obtienes Lo que quieres Obtienes lo que crees Lo que tu mente subconsciente Es capaz de creer Entonces lo que tenemos que hacer Es ser capaces De meter En la mente subconsciente Esa imagen de la abundancia Representar La imagen de la abundancia También no solamente Tiene que ser El tipo de billete Dólar, euro, peso Con el que te sientas Identificado Sino también El billete El que te represente mejor Por ejemplo Sé que en España Hay muchas personas Que utilizan el euro Y que hay billetes De 500 De 1000 euros Pero que no son Muy utilizados Lo sé porque Tengo uno de mis primos Viviendo allá en España Y me cuenta Que el billete De 100 euros No es utilizado constantemente Entonces no podes Agarrar el billete De 1000 Porque no te representa No te vas a sentir Identificado con ese billete Te conviene mucho más Agarrar el billete de 100 Que es más comúnmente Utilizado Que representa abundancia Antes que el de 1000 Que lo ves muy pocas veces También podes ayudarte Para formar La imagen mental clara De internet Y de tu teléfono Tener en el fondo De pantalla De tu teléfono Eso que estás buscando Ese dinero Que representa abundancia Para vos Porque justamente Hoy en día Es prácticamente Lo que más usamos El celular Entonces cada vez Que agarras el celular Vas a ver tu deseo Y la imagen mental Se va a formar Mucho más clara En tu cabeza En tu mente Subconsciente Recordá siempre Que el subconsciente Funciona por símbolos No por letras Uno entiende las letras Uno entiende símbolos Entonces Formando la imagen De la abundancia En el fondo De pantalla De tu celular El subconsciente Lo va a entender Porque apenas Lo veas Apenas lo desbloquees Va a entender eso Y una vez Que tenés La imagen mental Clara De tu deseo El siguiente paso Es la visualización Y este sí Es el paso Más importante Tenés que poder Visualizarte Con esos billetes Tenés que poder Tocarlos Sentirlos Olerlos Vivirlos Tenés que poder Hacer todo Como si ya estuvieran En tu vida Y para que te funcione Mejor esta parte De la visualización Es importante Que sea relajado Es decir Que antes de hacerlo Que puedas hacer Series de respiraciones O cualquiera De las técnicas Que te he enseñado En otros videos Para poder relajar El cuerpo Para poder bajar Las ondas cerebrales De beta A alta Y a delta Que es el estado ideal Para poder meditar Entonces podés usar La técnica De enfoque en el cuerpo Y en el espacio En el que estás Cuerpo y espacio Cuerpo y espacio Para bajar Las ondas cerebrales Podés usar La técnica Del pranayama Del 3-9-6 En el cual inhalás 3 segundos Sostenés 9 Y exhalás en 6 Es otra técnica Muy poderosa Para bajar Las ondas cerebrales Para relajarte O simplemente 3 respiraciones Bien profundas Si no tenés mucho tiempo Puedes hacer 3 inhalaciones Bien profundas Seguido por Las exhalaciones Lentas Y pausadas Esta técnica También Es una de las que más Funciona Para rebajar Las ondas cerebrales Es más De hecho Me acaba de funcionar Me acaba de relajar Un montón Para poder terminar Este video Bien Y te digo Estoy muy contento De hacerlo A través de un reto Porque el otro día Mientras iba corriendo Y escuchaba podcast Yo escuchaba que Una de las mejores formas Que tienen Los coaches De crecimiento personal Para empezar a cambiar La vida de las personas Es a través de retos Los coaches Son esas personas Que retan A la otra A dar lo máximo Y eso es lo que yo estoy haciendo Estoy retando Estoy desafiando Para que lo pongas a prueba Porque si ves que te funciona Lo vas a volver a utilizar Y lo vas a empezar a usar En tu vida Y lo vas a usar cada vez más Lo que hace el reto Es desafiarte Y enfocarte Y todo Es cuestión de enfoque Donde pongas El foco de tu atención Todo es una cuestión De atención Intención Y enfoque Para poder atraer Tu deseo Entonces volviendo a la técnica Antes de visualizar Tenés que estar relajado Tenés que hacer La serie de respiración Bajar las ondas cerebrales Y una vez que hiciste esto Antes de visualizar Es importante Que te olvides Del mundo exterior Como decía Jesús En la Biblia Si no os abstenéis Del mundo No podréis entrar En el reino Olvidarse del mundo exterior Es fundamental Es una parte crucial Para que funcione Y es algo Que empezamos a hacer Primero a través De cerrar los ojos Cuando cerramos los ojos Ya dejamos de ver Los estímulos externos Y nos pasamos a enfocar En los estímulos internos En lo que estamos sintiendo Internamente Dentro del mundo Y el último paso De este reto Y que seguramente El más importante De todo el reto Porque sin esto No te va a funcionar Es la gratitud La gratitud Anticipada Poder sentir gratitud De manera anticipada Por algo que todavía No tenés Pero que ya sentís Como si lo tuvieras Es la última parte Es la parte más importante De la ley de atracción Porque es la que termina De demostrar La fe enorme En que te funciona En que sos consciente Creés Que efectivamente Eso te va a llegar Joe Dispenza Siempre explica Que el cerebro Es el que emite La señal eléctrica Y el corazón Es el que emite La señal magnética Que cuando se juntan Justamente generan La señal electromagnética Que determina tu aula La señal que os emitís Al universo Y que el universo Te trae reflejado a vos Entonces Es fundamental Que esa gratitud Sea sincera Sea de verdad Que no sea mental Que no sean Gracias Que no lo sientas Internamente Tiene que ser Un gracias De corazón Cerrando los ojos Y diciendo Gracias 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 Sintiendo la emoción Sintiéndolo dentro Tienes que poder Sentir internamente La gratitud Dentro tu Acá Inflado el pecho De tanta gratitud De estar tan contento De que tu deseo Ya llegó Ya está en tu vida Ya se dio Recordá que hay Dos momentos Fundamentales Que son los más importantes Para poder practicar esto Que son En la mañana Apenas te levantas Y en la noche Antes de dormir Puedes elegir Uno de esos dos momentos Puedes hacerlo Las dos veces Para que te funcione Aún mayor Con más fuerza Con más potencia Porque en la noche Justo antes de dormir La cabeza ya empieza A bajar de revoluciones Ya empieza a basar De beta A alfa Y a delta Para poder centrarse En las ondas de sueño Que son unas ondas De baja vibración En la cual la mente Está relajada Y descansando Y apenas te levantas También sucede lo mismo Sucede que durante la noche Has estado Con las ondas cerebrales Bajas Y apenas te levantas Le cuesta un tiempo Le demanda un tiempo Al cerebro Para volver Al mismo estado Al estado de onda beta Es como un proceso Que va lento Hacia las ondas beta Y es ese momento El que tienes que aprovechar Para meditar Para visualizar Para hacer La práctica De este reto Entonces Cuando te levantas De este reto Cuando termines De visualizarte Tenés que poder Caminar Sintiéndote Como si ya estuviera En tu vida Lo que visualizaste Tenés que caminar Sentir las 24 horas No alcanza solamente Con la visualización Tenés que poder sentirte A lo largo del día Que eso que viviste En la mañana Ese reto Que hiciste Apenas te levantaste Ya está Porque si haces esto Te funciona No hay otra alternativa Va a ser tu vibración Que emita las 24 horas La que determine Tu campo de atracción Lo que vas a traer El resto del día Por eso te digo Compartil este video A tu gente conocida Dejame en los comentarios Si estás 100% Con un compromiso Para efectuar el reto Y si querés Seguir mirando videos Y aprendiendo Más y más técnicas De la ley de atracción Entonces tenés que mirarte Este video Que te dejo en pantalla Para que sigas Cambiando tu vida Desde ahora